Acá se saben cosas. De hecho, perdón, tengo que hacer comentarios. Es como que Maki y Camila no son popos. No son popos. ¿Quién es más probable que olvide algo cuando sale de casa? Olga. Yo siento que yo. Olga vive como en las noves a veces. Una vez hizo devolver la van a su casa porque se le quedó el chapstick. Y teníamos chapstick. ¡Malcriada! Mis labios son muy sensibles al frío. Ya me mando como sea. Creo que había pasado con media cuadra. Camila es muy boba. Natalia es muy boba. Ya. ¿Quién es más probable que pase más tiempo sin bañarse? Natalia. ¿Qué? Ninguna, pero de todas Natalia. Yo diría Camila. Yo me baño todas las cosas. Yo también. No, pues todas. ¿Por qué? O sea, me veo más puerca. Acá se saben cosas. Pero Maki no. De hecho, Olga es la que menos se baña. Ella es la que más ha llegado a una. Sin bañarse, ensayos. Bueno. Fue como un día hace una semana, Natalia. Porque quitaron el agua. Y ha habido días que llegamos a tu casa a grabar cosas y es como, ay, hoy no me he bañado. Se maquina. Sin bañarse. Puedes decir que es por ecología. Porque yo estoy cuidando el agua. Claro. ¿Quién es más probable que tarde más en el baño, pero no precisamente en la ducha? Oiga, va el baño como 40 veces. Sí, pero más bien vejina pequeña. Yo tengo buena dirección, solo que es rápido. De hecho, perdón, tengo que hacer un comentario. Es como que Maki sí y Camila no son. No, no, no. No, nunca hablan de acá. Pero ¿por qué? Porque tenía que hacer el comentario. De verdad, de verdad. Ellos nunca hablan de tema. Yo creo que Proto y yo hablamos mucho. Proto. O sea, no es como que yo les pongo un alerta en el celular. Oigas, ya. Nos están conociendo. Oigas, no ando. Ya lo saben. Hola, nosotras somos Ventino. Eso fue todo por esta entrevista y próximamente van a poder ver nuestra serie. Va a estar buenísima, así que no se la pueden perder. Y si les gustó lo que vieron acá en pantalla, no va a ser tan igual, pero tiene su encanto. Si les gusta el drama acá y acá, espérense el drama que va a ver ahí. Ya sea, no se la pierdan. No se la pierdan. No se la pierdan. No se la pierdan. Gracias.